Soy el verdadero mexicano, soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de tranzar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México. Somos los verdaderos mexicanos, tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas